Música Amigos del campo, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí damos comienzo a Ámbito Agrario, como decimos, el programa de los productores entrerrianos. Como siempre, con notas, comentarios, opiniones. Y hoy tenemos una entrevista a Javier Verbabuedes, el coordinador de la carrera técnico avícola que se realiza en la Escuela Agrotécnica aquí en la localidad de Basaviluazo. Sin más dilaciones, vamos de lleno a nuestro programa de hoy. Panificadora Don Cirilo, elaboración con productos de primerísima calidad. Elaboramos pan, facturas, bizcochos salados, tostadas, palitos, galletitas dulces, masas dulces, panes dulce, prepizzas y la última creación, genaritos de dulce de leche. Mmm, riquísimos. Panificadora Don Cirilo, están Roberto Fleitas, 288, y sucursal céntrica de calle Uchitel. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Auspicia Ámbito Agrario, Municipalidad de Basavilbaso, gestión Hernán Bésel. Auspicia Ámbito Agrario, Comuna de Rocamora, gestión Rubén Bonin. Amigo productor, no pierda más dinero, confíe su producción en lo seguro. Cooperativa Agrícola Lucienvil, 120 años de trayectoria en la zona. Comercialización de cereales, provisión de insumos, agroquímicos, fertilizantes, gasoil, asesoramiento técnico, mercados, futuros y opciones. Cooperativa Agrícola Lucienvil, pionera del cooperativismo argentino. Atención Basavilbaso, escuche, las mejores ofertas de supermercado están en precio mayorista, lo que necesita al más excelente valor. Avenida Urquiza, 890, haga su pedido al teléfono 3445-530520. Visite nuestra página web. Auspicia Ámbito Agrario, Diputado, Gustavo Geis. Bueno, amigos del campo, estamos en esta oportunidad con Javier Verbagüede. Él es el coordinador de aquí de Basavalozo de la carrera de técnico avícola en que nos ha venido a visitar. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente soy coordinador de la sede Basavalozo, donde se dicta la carrera de tecnicatura universitaria en Granja y Provisión Avícola. Desde hace 27 años. Bueno, contame un poquito más. Bueno, la carrera, como bien decía, hace 27 años se inició en el 94, en el año 1994, encabezada por el ingeniero químico Aníbal Budo, quien lamentablemente falleció en el 2013. Y bueno, ahí quedé a cargo de la carrera, me nombraron coordinador de la carrera. Y bueno, la carrera tiene una duración de 3 años, tiene una muy buena salida laboral, y más ahora en estos tiempos, que veníamos, como recién hablábamos, detrás de cámara. Son 3 años, tenemos alumnos de todos lados, de Villaguay, Concordia, Los Charrugas, Comisión de Uruguay, bueno, todo el departamento de Uruguay, prácticamente, hemos tenido alumnos de Córdoba, de Crespo, porque antes de que se iniciara la carrera en Crespo, venían los chicos a estudiar acá, de Gualeguay también, bueno, ahora tenemos la extensión áblica en Gualeguay, que también depende de nosotros, y bueno, la última que se abrió fue Santa Elena, la última carrera, y bueno, son 3 años, como decía, una carrera de corta duración, con un buen título, una buena posibilidad laboral, ya salen en tercer año, ya van a hacer las pasantías, las prácticas profesionalizantes, que se le llaman, ya se quedan trabajando los chicos, y ahora en el último periodo, bueno, están llamando chicos de segundo año, porque, como digo yo, lamentablemente, y por suerte, no tenemos técnicos libres, la mayoría están ocupados, y en distintas empresas, en las empresas más importantes de la agricultura. Claro, ¿qué hace específicamente el recorredor, digamos, de pollo? Bueno, el técnico que sale, que egresa, está capacitado para, bueno, supervisar granja, control de calidad de frigorífico, de incubación, de planta de alimento, de un montón de cosas que lo habilita. El fuerte nuestro, más que nada, es campo, las granjas, y bueno, que son los ojos del veterinario, porque las empresas normalmente tienen uno o dos veterinarios que no dan abasto con todas las granjas, entonces el técnico viene a hacer los ojos del veterinario, y una ayuda importante, porque están capacitados para determinar si hay una enfermedad, o si hay un problema de manejo, las distintas situaciones que aparecen en la granja día a día. Claro. ¿Qué requisito tiene que tener la persona para poder ingresar a la carrera? Los requisitos son, bueno, título secundario, o secundario completo, y el título en trámite, hacer el curso introductorio, que es obligatorio, pero no eliminatorio. En este momento se está haciendo el curso virtual, y tenemos la suerte, va, la suerte, son las trayectorias que tenemos que han elegido los docentes de la sede nuestra para dictar el curso a las cuatro sedes. O sea, los docentes nuestros dan el curso de introductorio para Santa Elena, Crespo, Guayaguay, obvio, vaso a bilbaso. Se está haciendo de manera virtual el curso de introductorio, hay 140 inscriptos entre todos, las carreras, entre toda la sede, son dos comisiones, y bueno, a través de la plataforma Moodle, que se vuelcan todos los contenidos ahí. Bueno, después el docente elige si el dar clase por Zoom o por Mito, o toda la tecnología que hay ahora, pueden elegir la herramienta que más les facilite a ellos, y sea más conveniente. Fotos, tres fotos, cuatro por cuatro, fondo blanco no exigen. Bueno, la partida de nacimiento, la fotocopia del documento, y ganas de estudiar. ¿Hasta cuánto, hasta qué día tienen la posibilidad de inscribirse a esta carrera? En realidad la inscripción primaria cerró el 15 de febrero, porque el curso comenzó el 17, pero la extendieron una semana más, así que lo que están fuera de término pueden llamar o mandarme un mensaje por WhatsApp para el 3445-400-420, o escribir un mensaje a la página de Facebook que tenemos de la sede, sede Basa de Loazo, Facultad de Ciencia y Tecnología, Wader, o al mail, a biwader.hotmail.com, que ahí vamos a atenderlo, vamos a sacar la consulta. A veces nos demoramos en contestar, porque bueno, somos dos nomás el personal que hay acá en Basa de Loazo, y bueno, los docentes, la mayoría no son de acá, son de Concepción de Uruguay, de Paraná. Le tenemos que recordar que es un título, una tecnicatura universitaria, ¿no? Universitaria, universitaria, sí, que en el año 2000, por el decreto del gobernador Montiel, pasamos, todos los institutos técnicos terciarios pasaron al ámbito de la UADER, y desde ahí, desde 2003, fue la sexta carrera que fue reconocida a nivel por la CONEO, con validez universitaria y validez nacional. Claro, recordame los lugares donde se dicta esta carrera. Bueno, la sede Basa de Loazo, que se dicta en el edificio de la escuela secundaria número 10, es polimodal, la extensión eulica de Gualehuay, Santa Elena, y en el ITU, de Crespo, son los lugares donde se dicta la carrera. También tenemos una ventaja, que contamos con un buen plantel docente, reconocido en la avicultura, y, bueno, son todos profesionales también, los que dan las materias contables, también son profesionales, de administración, son todos con títulos universitarios los docentes. El gerente de producción de Gran Caterra Arroyo, de Don Bill, el encargado de la parte de incubación y reproductora de Soichú, de frigorífico Bonin, el encargado laboratorio, el jefe del laboratorio aviar del INTA, dan clase de acá, y, bueno, es una linda experiencia, porque en segundo año se empiezan a pelear, quiero este, quiero este, bueno, háblenlo con ustedes. Y los egresados, bueno, por suerte están ubicados, salen rápido, como te decía hoy, y están ubicados en las principales empresas del sector. Tenemos chicos egresados en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, y nos han llamado este último, como hablábamos hoy, estos últimos meses, dos meses prácticamente, si tendría 15 técnicos hoy, estarían todos trabajando, pero bueno, lamentable, y suerte no los tengo. Ya. Bueno, la carrera, sabemos que tiene importante salida laboral. Una de las cosas que te quería consultar, que te quería preguntar, cuando piden a alguien, se lo piden directamente a ustedes, ¿andran con la persona? Nos llaman a nosotros, y nosotros, bueno, pasamos un listado de quiénes son, no recomendamos a nadie. No, lógico. Nosotros siempre decimos, como alumnos son tal cosa. En el trabajo, lo ven ustedes. Cuando los chicos van a hacer las pasantías, nosotros a los chicos les decimos, esta es la vidriera donde ustedes se venden. Entre comillas, porque queda feo la palabra, se venden, en términos criollos. Claro. Ahí demuestran la capacidad que tienen ustedes, de progresar, de avanzar, y el interés que tienen de trabajar en la industria. Entonces, las empresas se contactan con ellos. Es más, para hacer pasantías, los chicos son los encargados de llamar a las empresas, y pedir para hacer pasantías ahí. Y bueno, las empresas me llaman, se firman los convenios marcos de pasantías, que está regularizado por la ley nacional, donde se les paga un salario a los chicos, y bueno, que va, eso puede ser de mínimo de dos meses, a máximo de 18 meses, por los convenios de pasantías. Por convenios. ¿Recordás cuántas materias son en total? En total en la carrera son 30 materias. 30 materias. 10 en primer año, 11 en segundo, 7 en tercero, 9, perdón, en tercero, de las cuales 7 son presenciales. Es porque tenemos el trabajo final, que es un tipo tesina, que los chicos tienen que hacer para poder recibirse, y pasantías, que bueno, abarcan lo que es la práctica profesionalizante, donde se desempeñan ellos, y estamos en contacto con las empresas, cómo se van desarrollando las actividades, si culpen las expectativas, si no, cómo tenemos que ir orientando a los alumnos, y ellos hacen un informe después de pasantías, la empresa lo corrobora, porque hay datos que todas las empresas tienen su base. No hay secreto hoy en día, de cómo se procesa todo eso, pero igual, hay datos que las empresas cuidan, y que los informes no lo pueden contener. Entonces, se corrige, y después se rinden, y trabajo final es la última materia, que es pública, esa mesa de examen es pública, y pueden asistir, y ver cómo defienden su trabajo los chicos. ¿Hay algún teléfono como para poder comunicarse? Sí, el teléfono es 3445-400-420, también se puede comunicar, como dije hoy, a la página de Facebook, de la sede, sede Basavilbaso, Facultad de Ciencia y Tecnología, Wader, o al mail, a bwader, arroba hotmail, punto com. Clarísimo. Muchas gracias. Bueno, Javier, si querés agregar algo más. Bueno, porque están, más que nada, la comunidad Basavilbaso, si tienen casas, departamento, para alquilar, porque necesitamos, necesitamos urgente, para los chicos que vienen de afuera, tenemos cuatro chicas, que vienen de los charrugas, de Villa Guay, de Concordia y de Villa Clara, a estudiar acá, y bueno, tenemos que conseguir alojamiento para chicas, para mujeres, y también para varones, pero bueno, estamos, tenemos, ahora, casi mitad y mitad de mujeres y varones, y que bienvenidas sean, y como te decía también, que las empresas ahora están buscando, se abrieron, porque antes era varones, varones, ahora las mujeres, que en esa parte, en la bicultura, son mucho más detallistas que nosotros, y son más exigentes que nosotros, cosas que a nosotros se nos escapan a ellas, y también tienen la capacidad, como todo, de rendir bien, y seguramente lo hacen. Bueno, reiterame el teléfono. El teléfono es 3445-400-420, pueden llamar, un mensaje de texto, Whatsapp, lo que sea, también el Facebook de la facultad, Sede Basa y Loazo, Facultad de Cienciología, Wader, y el mail, aviwader.hotmail.com Muchísimas gracias. Son las vías de comunicación que tenemos. Muchísimas gracias por la invitación. muchísimas gracias a vos por invitarnos, y darnos a conocer la carrera universitaria que tenemos aquí en Basa y Loazo, y que estamos transitando el año número 27 de existencia. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, así pasaba Javier Verbagüede, coordinador de la carrera que se dicta aquí en la localidad de Basa y Loazo de Técnico Avíscola. Panificadora Don Cirilo, elaboración con productos de primerísima calidad. Elaboramos pan, facturas, bizcochos salados, tostadas, palitos, galletitas dulces, masas dulces, panes dulce, prepizzas, y la última creación, genaritos de dulce de leche. Mmm, riquísimos. Panificadora Don Cirilo, están Roberto Fleitas, 288, y sucursal céntrica de calle Uchitel. ¡Otra más! ¡Otra boicita! ¡Otra boicita! Auspicia Ámbito Agrario, Municipalidad de Basa Bilbaso, gestión Hernán Bézel. ¡Adentro! Auspicia Ámbito Agrario, Comuna de Rocamora, gestión Rubén Bonín. Amigo productor, no pierda más dinero, confíe su producción en lo seguro. Cooperativa Agrícola Luz 100.000, 120 años de trayectoria en la zona, comercialización de cereales, provisión de insumos, agroquímicos, fertilizantes, gasoil, asesoramiento técnico, Mercados Futuros y Opciones, Cooperativa Agrícola Luz 100.000, pionera del cooperativismo argentino. Atención, Basa Bilbaso, escuche, las mejores ofertas de supermercado están en precio mayorista, lo que necesita al más excelente valor. Avenida Urquiza, 890, haga su pedido al teléfono 3445-530520. Visite nuestra página web. Auspicia Ámbito Agrario, Diputado, Gustavo Geis. Se sembraron 5.900 hectáreas de girasol en Entre Ríos. Así lo dio a conocer el sistema de información de bolsa de cereales de Entre Ríos, el Ciber, quien además destacó que si bien la oleaginosa experimentó una interesante expansión en el territorio, desde el ciclo 11-12 el área cultivada no logra superar la barrera de las 10.000 hectáreas. El Ciber destacó que el 64% de la superficie total sembrada se ubicó en los departamentos La Paz y Villahuay. Se cosechó el 7% del área sembrada con maíz de primera. De las 395.500 hectáreas sembrada con maíz de primera en el ciclo 20-21, se cosecharon 27.800 hectáreas, el 7% en Entre Ríos. Por el momento, el avance es escaso para determinar un rendimiento promedio provincial, pero en la generalidad de los sitios, los valores se ubican por debajo del promedio del último lustro, que es de 6.650 kilogramos por hectárea. Cabe destacar que actualmente el sector sureste presenta los rendimientos más bajos. El Ciber informó que la soja de primera, implantada en Entre Ríos, presenta un estado fenológico que comprende desde R3, comienzo de la formación de vainas, a R6, tamaño máximo de semilla. A partir de las consultas efectuadas a la red de colaboradores, el Ciber determinó la condición del cultivo a nivel provincial con los siguientes valores, muy buena 17%, buena 66%, regular 16% y mala el 1%. En los últimos 15 días, se registró una caída del 7% de la suma entre la condición buena a muy buena. La condición muy buena tuvo una caída del 30% y se registró un incremento del 20% en la condición buena y del 10% en la condición regular. Esta variación está directamente relacionada con las precipitaciones durante el mes de febrero, donde hubo registros los últimos 10 días y hasta la fecha, que domina un pulso seco junto con altas temperaturas. Este escenario repercute negativamente en el estado de los cultivos. Se viene el remate del primer lote de Girasol 2021. La Bolsa de Cereales y la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos invitan a participar de la cuarta edición del remate primer lote de Girasol 2021. Se trata de una iniciativa organizada en conjunto entre las Bolsas de Comercio del Chaco, Rosario y Santa Fe, de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, de las Cámaras Arbitrales de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos y de la Asociación Argentina de Girasol. El lote será rematado el 3 de marzo de 2021 y se inicia la comercialización formal de la nueva campaña de Girasol de este año. La empresa de Entre Ríos adquirió un frigorífico en La Pampa por 10 millones de dólares. La empresa agroindustrial Cresut, que integra el grupo IRSA, anunció la venta por unos 10 millones de carnes pampeanas, Sociedad Anónima, la cual era propietaria del frigorífico homónimo ubicado en La Pampa. La compra del 100% de las acciones estuvo a cargo de uno de sus competidores, el frigorífico Alverdi. En este último frigorífico, con sede en Entre Ríos, es accionista la familia Lecchio, socia a su vez del grupo agroindustrial óleo, en el mismo frigorífico Alverdi. A través de una carta dirigida a la Comisión Nacional de Valores, Cresut comunicó la operación, aunque sin mencionar al comprador, e informó que el resultado contable de la operación será de una ganancia aproximada de 620 millones de pesos, la cual figurará en los estados financieros de la sociedad en el tercer trimestre de este año. Carnes Pampeanas, Sociedad Anónima, había sido adquirida por Cresut en 2007, en sociedad con Tyson Foods y Cactus Feeders, posteriormente la empresa incrementó su participación en el negocio alcanzando la totalidad de las acciones de la compañía en el año 2011. Detectaron nuevos focos de incendio en las islas del Paraná, ecologistas advierten la falta de control. Las quemas intencionales en los humedales volvieron a ser observadas esta semana, un grupo de ecologistas rosarinos denunciaron la falta de control e inacción de los organismos de seguridad para evitar la continuidad de los incendios. Pablo Cantador, de la agrupación ecologista El Paraná no se toca, contó que desde principios de esta semana se observan columnas de humo provenientes de las islas frente a Rosario, unos 35 kilómetros y muy adentro de la zona del humedal. El activista explicó que hoy tenemos focos de incendio al norte del arroyo Los Porteños, cerca del arroyo Paranacito y en la zona de Riacho Barrancoso, en lo profundo del humedal. Algunas zonas afectadas son fiscales y otras usurpadas. Asimismo, destacó que esta semana también se quemaron áreas de Riacho Barrancoso, donde es muy notorio que alguien pasó navegando por la orilla y fue prendiendo fuego. Estas son observaciones que nosotros vamos haciendo y que tienen su respaldo con lo que muestran las imágenes satelitales. Estos focos intencionales están separados entre sí por unos 20 kilómetros, precisó al respecto el de la nota. Rescataron a una familia que trabajaba en condiciones insalubres en un campo en Federal. La Secretaría de Trabajo detectó una familia en condiciones insalubres en la zona rural de Federal. Se iniciaron las actas de infracción para dar inicio a los procesos judiciales y se trabajó en conjunto con el municipio de Sauce de Luna para brindar contención al grupo familiar. El operativo, realizado en un campo de la zona rural de Sauce de Luna, Departamento Federal, permitió el rescate de una familia que trabajaba y vivía en condiciones insalubres. La inspección, originada a partir de una denuncia, estuvo coordinada por el delegado laboral, Gonzalo Cruz Olier, y contó con la participación de inspectores laborales y de higiene y seguridad del área laboral y dirigentes de UATRE. De inmediato, el personal del área laboral efectivizó la denuncia a la policía local y se puso en conocimiento en el municipio de Sauce de Luna para la contención del grupo familiar. Asimismo, se iniciaron las actas de infracción hacia el empleador para llevar a cabo de inmediato las actuaciones en miras a aplicar las sanciones que corresponden. Todo el operativo se realizó con la supervisión del secretario de Trabajo, Ángel Zacarías, y la asistencia del equipo del área de trabajo decente. Denunciaron la aplicación de agroquímicos. Una fundación ubicada en el égido de Colón denunció en sede policial que una avioneta sobrevoló el campo en el cual desarrollan un espacio educativo realizando una fumigación aérea. Según el diario La Calle, el hecho habría ocurrido el domingo 14 de febrero, alrededor de las 7 y 30 horas, cuando la avioneta sobrevolaba de manera circular a muy baja altura, aplicando agroquímicos en un campo lindero al de la Fundación Arbolar, espacio vivo, a 7 kilómetros de la vecina ciudad cabecera del departamento. El campo de Arbolar es uno de los pocos que conserva intacta su flora y fauna. En otros linderos se está desmontando para realizar loteos. Indicaron los denunciantes a los colegas del Entre Ríos. La denuncia fue ratificada y ampliada ante la doctora María Noel Mabato en la unidad fiscal. Nos sentimos muy expuestos, más allá de que no haya arrojado nada sobre nuestro campo, el riesgo está igual, ya que el viento nos expone a recibir los residuos tóxicos. Además, está atravesado un curso de agua que llega hasta nuestro campo. El riesgo es real y concreto, precisaron. Consultamos en la comisaría de Colonia Hugues si el responsable de la avioneta había informado que se fumigaría, se había entregado la receta donde debe constar qué tipo de sustancias se aplicarán y si éstas son aptas para la salud. Nos dijeron que el trámite no se había cumplimentado y que debíamos radicar la denuncia en la jefatura de policía a donde se dirigieron. Nos hicieron saber que el tema se había enviado a Fiscalía para realizar las averiguaciones pertinentes acotaron los denunciantes. Ecoparque avanza un proyecto para la construcción de una planta de biogás en Gualeguaychú. El secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud Municipal, Martín Roberto Piagio, recibió a los representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Pérsico, Clara Barragán y Paula González, quienes juntos al personal de la Dirección de Ambiente Municipal recorrieron el lugar donde se construirá la planta de biogás. El municipio de Gualeguaychú forma parte de la solicitud de propuesta para la provisión, instalación y puesta de funcionamiento de la planta de captación y aprovechamiento de biogás en el relleno sanitario del predio Ecoparque Gualeguaychú que se encuentra enmarcado dentro del proyecto nacional modelo de negocios sostenibles para la producción de biogás a partir de residuos sólidos urbanos orgánicos coordinados desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en convenio con el Instituto Nacional de Tecnología e Innovación, INTI. El municipio de Gualeguaychú Auspicia Ámbito Agrario Municipalidad de Basavilbaso Gestión Hernán Bessel Auspicia Ámbito Agrario Comuna de Rocamora Gestión Rubén Bonín Atención Basavilbaso Escuche Las mejores ofertas de supermercado están en precio mayorista lo que necesita al más excelente valor Avenida Urquiza 890 Haga su pedido al teléfono 3445-530520 Visite nuestra página web Bien amigos del campo esto ha sido todo nos reencontramos la próxima semana siempre en el mismo horario saludamos como lo hacemos habitualmente a las 70 emisoras que transmiten nuestro programa en toda la provincia de Entre Ríos nos vemos la semana que viene Dios los bendiga y hasta entonces ¡Gracias!